Ahora quisiera tocar la canción Mami Blue por el grupo Pop Tops Mami, oh 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 mami. Por qué tú te has sacado así? Por qué precisa de noiteir? Oh, mami, 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 ¿dónde estás? Sí Oh, mami, mami, mami Después de tu cariño Oh, mami Aquí me quiero con mi sola Oh, mami Y ser mi nuevo niño, pues Oh, mami, mami, mami Oh, mami Oh, mami, 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 mami ¡Oh, mami! Ya lo sé, mamá, me sigo yendo por siempre, oh, mamá, un gran amor más feo que yo, oh, mamá, mi mamá, aquel amor que no duró, oh, mamá, aquel amor que me dejó, oh, mamá, vencido vengo a ti, mamá. Oh, mamá, me, mamá, oh, mamá, me, mamá, me, blue, oh, 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 mamá, me, blue, oh ¡Gracias! ¡Gracias!